Continuamos con más información y hay trabajo en los bloques de concejales. Hay varios proyectos presentados para la próxima sesión. Vamos a hablar de algunos de ellos con el concejal de Juntos por el Cambio. Está en línea Claudio Fadón. Claudio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, Andrea. Buen día a vos. Un saludo a Tito y a toda la audiencia de la radio. Claudio, bueno, varias iniciativas presentadas para la próxima sesión. Contanos de qué se trata. Sí, mirá, fuimos buscando entre el material que teníamos para ir trabajando y apareció el tema de los pasos para la fauna silvestre. Que todos más o menos, no todos, pero muchos de nosotros conocemos casos de accidentes, de amigos, de conocidos, de gente que ha tenido accidentes en la ruta con carpinchos, con fauna silvestre que, con esto de la pandemia, ha empezado a recuperar sus territorios. Sus territorios de hábitat y de desplazamiento. Entonces, esta pandemia no va a ser eterna. Esperemos. Yo tengo la esperanza de que en algún momento nos dejarán salir a transitar libremente por las rutas y por todos lados. Si en este momento están ocurriendo accidentes con la fauna silvestre, sería el momento de actuar y por eso hacemos el proyecto para que Vialidad Nacional, la Dirección Nacional de Vialidad, en el caso de la Ruta 5 y la 226, la 5 está concesionada, la 226 está en un estado medio raro, para que, por lo menos en los puntos donde ha habido accidentes, se instrumente el tema de los pasos para fauna silvestre. Como vemos en la Unión Europea, que hay un guardrail y hay un alambre tejido con una cierta forma de embudo y un paso por debajo de la ruta. Entonces, eso evita que la fauna silvestre suba la cinta asfáltica, que no es nada agradable, me lo han contado amigos, ir viajando a 100, 120 kilómetros por hora y que se te atraviesa un carpincho, que es una mole, y algunos lo han podido contar y otros, desgraciadamente, no han podido salir con éxito de esos accidentes. Estaríamos ahí protegiendo dos cosas, la inestimable vida humana y la fauna silvestre y la biodiversidad. Puede que alguien diga, en momentos de pandemia, ocuparse de esto, bueno, hay que ocuparse de todo. Porque por ahí la gente no termina de darse cuenta cuál es la función del concejal y es como ser un poco una persona orquesta. Hay que estar en todos lados, hay que tocar todos los instrumentos, algunos nos salen mejor, otros nos salen peor. Pero bueno, hay que estar atento a todo, a todo lo que va pasando a nuestro alrededor. Por eso también vamos al otro proyecto, que es la puesta en valor de las localidades, de la que tanto se habla. Y notamos que en la localidad de Guanaco hace falta iluminación con luces LED porque el acceso tiene unas pobres luces de un solo lado y nosotros lo que pretendemos es que se implemente un plan de obra donde haya iluminación LED de ambos lados del acceso, en la plaza y por lo menos en las calles principales de la localidad. Porque esto hace a calidad de vida en los pueblos, a mayor seguridad y porque en Guanaco, por ejemplo, tienen problemas de tensión. Curiosamente, quien da más trabajo, que es una de las plantas cerealeras de ahí, resta energía para el resto de la localidad. Y no vamos a criticar eso, lo que queremos es que desde el Estado se haga algo, la iluminación LED ahorra energía, entonces sería importante, sería importante que se hiciera un plan con iluminación LED para que el pueblo esté mejor, en pocas palabras, ¿no? Bien. Yendo al tercer proyecto, que es de los que me tocaron a mí, vamos por algo bastante ambicioso, que es la concreción de un consorcio para que se construya una planta de oxígeno en Pehuajó, de oxígeno de uso sanitario, que es una deuda que tenemos los pehuajenses de toda la vida, porque vemos que, por ejemplo, Trenquelauken tiene dos plantas de oxígeno y nosotros no hemos logrado darnos una planta de oxígeno. Entonces sería importante que cuando anunciamos y decimos, o por ahí lo vemos al intendente que dice, o lo escuchamos, que dice, yo te cuido, cuido tu salud, tengo tiempo para cuidar la salud y también para poner una pata en el parque o para poner una tortuga en el parque, me encantaría verlo inaugurando una planta de oxígeno, porque es algo imperioso, que esta pandemia, transitar esta pandemia y salir de ella sin infraestructura sanitaria, me parece muy feo para Pehuajó, para lo que significa, somos sede de la región sanitaria segunda y no tenemos una planta de oxígeno. A ver, empecemos a poner el foco, por eso te decía, hay momentos en que uno está escribiendo el proyecto y está pensando, ah, van a decir esto, van a decir aquello, bueno, de esto me estoy preguntando qué es lo que van a decir, porque no estamos diciendo, es culpa de este gobierno, estamos asumiendo que es un error histórico, y estamos diciendo que la solución debería ser entre todos, porque en el proyecto hablamos de que se forme un consorcio público-privado y donde participen todas las fuerzas vivas. A ver, pongamos el esfuerzo todos en decir cuánto cuesta una planta de oxígeno. Bueno, se hará lo que haga falta, se reunirá el dinero como sea, del modo que sea, si hemos visto a los bomberos para comprar una autobomba vender pollos, ¿por qué nosotros nos vamos a poder entre todos juntar el dinero para una planta de oxígeno? Me parece que sería un objetivo comunitario importantísimo, que sería algo que llama a la unión de los pehuajenses. que es como decir, a ver, esto es para todos, esto lo necesitamos todos, más allá de que ya sabemos que una ambulancia es para todos, que una cama en el hospital es para todos, y no estamos hablando de culpabilizar una gestión, pero estamos hablando de que es necesario ponerle remedio a esta situación. Así que esos son los tres proyectos que me tocó llevar adelante, que me va a tocar llevar adelante ahora mañana a las 11 de la mañana. Y como siempre hablamos, que lo hemos hablado con vos muchas veces, del tema de rendición de cuentas, con esto estoy alcanzando los 100 proyectos presentados. que, a ver, vamos a volver a la misma cuestión, ¿se podrá decir cantidad es igual a calidad? No. Se trata de simplemente, y no lo digo golpeándome el pecho, uy, presenté 100 proyectos, es simplemente una rendición de cuentas, que lo hemos hablado en notas con vos, es una obligación que considero tenemos. Y, bueno, nada, es un número, es un número que muchas veces sirve para un montón de cosas, y en mi caso sirve para seguir adelante, para seguir empujando, y para no decir, ah, ya presenté 100, listo, ahora no presento más. Si lo queremos dividir, cuatro años de gestión, serían 25 proyectos por año, lo que significaría un proyecto por sesión. Pero, pero no, no me voy a quedar con eso, porque la gente sigue escribiendo, la gente sigue mandando por privado, acordate de tal cosa, acordate de tal otra, y me pusieron en una banca para eso, para controlar, y para hacer esto, y para rendir cuentas. Y agradezco muchísimo a ustedes, que están siempre, al pie del cañón, difundiendo. A disposición, como siempre, Claudio, que tengas buen día. Muchísimas gracias, un beso grande, y a seguir trabajando, y riéndose mucho. Muchísimas gracias, hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Bueno, Claudio Fadón, concejal de Juntos por el Cambio, tres de las iniciativas presentadas, para tratar en la próxima sesión.